Los zarrones vuelven a salir a las calles de Almazán para celebrar la fiesta del zarrón. A golpe de zurriagazos y vestidos con el traje tradicional, Mario Salvachúa y Álvaro y Arturo Esteban repiten en el cometido de dar vida a esta figura que recuerda a los antiguos pastores. Las albarcas, las polainas, el zaón, la chaqueta y el gorro que es lo más llamativo y la tamomba, con lo que nos toca defendernos. Lo hemos vivido desde siempre y para mí es tan importante ser zarrón como bailar, pero bueno, nos ha llegado la hora de ser zarrones y a disfrutarlo. Muy buenas tardes, enseguida estamos en Almazán en este día de fiesta, pero en este sexto día de campaña electoral tenemos otras noticias que contarles. Los técnicos municipales del Ayuntamiento de Soria determinan que debe demolerse la quinta planta del edificio de Los Pajaritos, construida fuera de licencia. La promotora deberá acudir a los tribunales si quiere evitarlo. Los propietarios de los demás pisos podrían estar más cerca de conseguir la licencia para su habitabilidad. Es la maqueta en tres dimensiones que reconstruye la antigua iglesia del Espíritu Santo de Soria. Fue devastada por un incendio en 1740 y ahora ve la luz de esta forma gracias al proyecto 1585 impulsado por profesores del Instituto Antonio Machado. Han sido casi tres años de trabajo involucrando a diversos departamentos. En deportes, conjura de la plantilla del Numancia. Los jugadores quieren ganar a la Unión Deportiva Logroñes en un partido que ya definen como una final por la permanencia. A tres puntos del descenso pueden certificar la salvación en las gaunas. Y en cuanto al tiempo, las temperaturas van a seguir siendo frescas en toda la provincia. Las máximas en la capital no pasarán mañana de los 16 grados y las mínimas bajarán hasta los 4. Sexto día de la campaña para el 28 de mayo. Vamos a ofrecerles a continuación a información electoral cumpliendo la proporcionalidad y neutralidad informativa según la Junta Electoral Central. La candidatura socialista sigue su recorrido por Soria para destacar la modernización de la capital en los últimos años con Carlos Martínez como alcalde, esta vez en las márgenes del río Duero. Si hay algo que visualiza la transformación y el proyecto del Partido Socialista a lo largo de estos últimos años, lo significa esta zona de la ciudad, la zona de las márgenes del río Duero. Con los fondos de gobierno de España, con los fondos europeos, precisamente lo que hemos hecho es darle la vuelta, convertir el río Duero en uno de los pulmones de la ciudad. El PSOE cifra en más de 100 los millones de euros invertidos en torno al río, incluyendo la depuradora. Una obra emblemática para el funcionamiento de la ciudad y que tiene un importe superior a 60 millones de euros y que va ligada, lógicamente, a la obra de renaturalización de la actual depuradora y ese nuevo espacio lúdico de ocio verde que vamos a poder recuperar para la ciudad. Martínez ha criticado al PP por su planteamiento en el Cerro de los Moros. Plantarse en el lugar del crimen y decir que va a retirar de un plumazo mil viviendas a quienes tienen los derechos consolidados vía Plan General de Ordenación Urbana, porque sí, con una solución absolutamente arbitraria. Creo que no hay ejercicio, insisto, mayor de cinismo y de desvergüenza que poder plantear una solución de esas características sin intentar incurrir o sin intentar entender algo que creo que es del propio sentido común. Alguien que tiene los derechos consolidados para la construcción de 1.300 viviendas o planteas una negociación con ellos o de un plumazo no le puedes retirar el derecho que tienen a construir 1.000 viviendas. Y dentro de su contrato de ciudadanía han incluido las obras de rehabilitación del puente medieval. En un puente que no es propiedad del Ayuntamiento hemos querido aprovechar la oportunidad también de los fondos NES y de esos 27 millones de euros de fondos europeos para que se produzca una intervención con mayúsculas de consolidación, mejora y acondicionamiento del puente medieval de entrada de la ciudad, siglo XII, en el que se va a hacer una inversión de en torno a un millón y medio de euros. Y hacer navegable el río Duero aguas abajo hacia los rábanos. La vicepresidenta de Política, Sectorial y Economía del Partido Popular de Castilla y León, Isabel Blanco, ha visitado Soria. Ha defendido que las medidas llevadas a cabo por el Partido Popular ayudan a fijar población en la provincia. Medidas que apuesten porque los mayores se queden en nuestros pueblos, pero también porque las familias quieran ir a nuestros pueblos. Y para ello hay que poner encima de la mesa programas que apuesten por la conciliación, el bono concilia. Se ha reunido con algunas de las 136 entidades del tercer sector soriano para exponer las políticas del Partido Popular en materia de servicios sociales. Además ha remarcado que el centro de emergencia para mujeres maltratadas será realidad en breve. Uno en Zamora y otro en Soria se crearán antes de que finalice el año. Además el secretario del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, también ha venido a Soria para apoyar la candidatura de Belén Izquierdo. Y ha denunciado la rebaja de inversión en los presupuestos generales del Estado en la comunidad. Presupuestos más expansivos de la historia en la que Castilla y León ha sido la única comunidad autónoma. Si bien es cierto que con Murcia donde han bajado las inversiones de los presupuestos, por lo tanto el Partido Popular está comprometido con Soria como ha demostrado en los presupuestos de Castilla y León. El Partido Socialista no. Por su parte la candidata popular a la alcaldía ha manifestado su compromiso con las personas mayores. Las administraciones tendemos a una digitalización que muchas veces les dificulta el día a día. Voy a crear la figura de un facilitador. A esta figura ha añadido la eliminación de la cita previa para conseguir una administración más accesible. Podemos apuesta por un nuevo plan general de ordenación urbana, otro plan integral de movilidad o colocar ascensores en edificios viejos para ayudar a las personas mayores. Puntos que exponía en este coloquio en el Espacio Alameda. Porque no se puede hacer política para la gente sin contar con la gente. Anoche pudimos ver en la 8 Soria el primero de los cuatro debates electorales que vamos a ofrecerles durante estas dos semanas de campaña. El cara a cara de los candidatos de PP y PSOE en el Burgo de Osma. Según los usuarios de nuestro canal de Instagram, el día de Soria, se ha producido casi un empate entre Antonio Pardo, número uno por el PP, y José Peñalba, el cabezaderista del Partido Socialista. Y lo ven apenas un punto de diferencia entre ambos. La encuesta se ha cerrado minutos antes del informativo de las dos de la tarde. Ninguna campaña electoral se libra de anécdotas. Todo o casi todo vale para captar la atención de los posibles votantes. Hemos encontrado lemas y vídeos llamativos. Candidatos que se disfrazan e incluso parejas que se enfrentarán en las urnas. En Casa Seca de Campeán, en Zamora, nos espera María Ángeles, ex concejala. Yo llevaba 24 años por el PP. Él decidió hace 16 por otro partido. Se refiere a su marido, al alcalde. Comparten vida, pero no ideología. Ahí estamos, tirando por el pueblo, que es lo único que nos interesa. Porque en los pueblos pequeños las siglas pesan menos. Buscando siempre el bien para el pueblo, independientemente, que se presente por partidos diferentes. Llamativa también la historia de Jorge, venezolano, con cargos políticos en su país, que ahora quiere ser alcalde valenciano. Porque soy un apasionado. Soy un apasionado, un servidor público. Lo suyo es pasión. Y lo de este candidato de Benalmádena en Málaga lo llamaremos fiereza. Tirar de la imaginación y la creatividad para conseguir llegar al ciudadano. ¿Y cómo? Disfrazado de león. No le he conocido. Seguramente haya pasado calor. Nos ha costado ver su cara, también la de él. Dicen que no me ponen cara. Es el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, donde su rival, Díaz Ayuso... Ganas. ...le ha intentado poner eso. Ganas, ganas. Curioso también el lema que juega con el nombre de la actual alcaldesa de Segovia, o los de Rita Maestre y Reyes Maroto en Madrid. Pero para juego de palabras, este se apellida Piña y es el candidato de Revilla en Santander. Su alcaldesa le ha respondido así... Me la como, la piña me la como. Ella es Gema Igual del PP y el PSOE ha utilizado su apellido de esta forma. Un segundo informe, ya el definitivo elaborado por técnicos municipales, insiste en la demolición de la quinta planta construida en el edificio de Los Pajaritos. La propiedad podría acudir ahora a los tribunales para evitar la demolición. No obstante, este informe es compatible con la licencia que el consistorio podría conceder para la habitabilidad a los propietarios de los demás pisos del inmueble para que puedan ocupar sus viviendas. La conclusión de esos informes es que la obra que no tiene licencia, lógicamente conlleva que todo lo que ha hecho, ese exceso de obra ejecutado sin la cobertura de la licencia, conlleva la demolición de la misma. Se dice en primera instancia y se ha hecho con el proceso garantista, que tiene todo proceso de expediente administrativo, dando los pasos que jurídicamente lleva cualquier tramitación y expediente administrativo, con absoluta autonomía e independencia de los técnicos municipales para que hagan lo que tengan que hacer. Si les preguntásemos qué tipo de grupos sanguíneos conocen, seguro que dirían alguno de estos que hemos escrito aquí arriba. Son los más comunes, pero también existen otros más difíciles de encontrar. Por ejemplo, estos de aquí abajo, tipos de sangre minoritarios que poseen menos del 1% de la población mundial. Gente que no podría recibir una transfusión de la mayor parte de la población. Casi 1.800 kilómetros tuvo que recorrer la única muestra de sangre Cero Bombay que tenían en el Banco Internacional de Bristol, Inglaterra. Tenemos que acudir a ellos en caso de que no encontremos en España un grupo sanguíneo compatible. Existen cerca de 200 grupos raros en el mundo, pero entre los más infrecuentes destacan dos. El Cero Bombay... Es un grupo que se da en uno cada 300.000 habitantes. Y el RH nul. Solamente hay 40 o 50 casos en todo el mundo. La escasez requiere un trabajo de investigación para tener la sangre localizada. Trabajo previo, prospectivo, diario, para ir buscando esas unidades especiales de manera que el día que se presenta el paciente las puedas tener. Porque a menudo la necesidad se presenta sobre la marcha. Supongamos que están en un quirófano o les van a intervenir de algo urgente o tienen una hemorragia por un accidente y necesitan una transfusión. Será el momento de contactar con estos pacientes tan inusuales a través de la red nacional o internacional en la que están registrados. Pues algo tan simple como una donación suya servirá para ayudar a alguien en cualquier parte del mundo. Como veíamos al comienzo del informativo, hoy Almazán vive su fiesta del Zarrón. Una celebración multitudinaria con cientos y cientos de jóvenes ligada a los pastores y que reúne muchos elementos relacionados con los ritos agrícolas y ganaderos. Mario Salvachúa y los hermanos Álvaro y Arturo Esteban han vuelto a encarnar a los zarrones. En Almazán está nuestra compañera Andrea Altelarrea. Declarada de interés turístico regional, la fiesta de San Pascual Bailón vuelve a las calles de Almazán como ya es tradición el 17 de mayo. Es una de las fiestas más multitudinarias de la villa que ya es conocida popularmente como la fiesta del Zarrón. Precisamente por esta figura, la de ellos, los encargados de repartir zurriagazos entre los jóvenes que se acercan a coger caramelos. La danza, digamos que eres como si fuese el rebaño y el Zarrón es el pastor que protegía al rebaño, digámoslo así, ¿no? Y en tiempos pues se decidió dar participación a los jóvenes y se echan caramelos pues para tener un poco de aliciente e interactuar. El Zarrón, los jóvenes, la danza. Los universitarios orianos tienen una cita este 19 de mayo en Camaretas. El Ayuntamiento de Golmayo celebra la fiesta de primavera, un evento que busca ofrecer una noche de música y DJs en la pista multiusos con actuaciones desde las 9 de la noche y hasta las 3 de la madrugada. Se contará además con autobuses gratuitos cada hora con salida y llegada en la plaza de Toros de la capital. También los queríamos dirigir un poco pues a ese espectro de los 20 añeros, 18 años, bueno pues gente, mucha gente joven que tenemos en el municipio y que también les gusta que en su pueblo, como dicen ellos, haya algo, ¿no? Tendremos un DJ nacional que se llama Iván Ortiz y luego ya tendremos, como siempre, que siempre nos gusta contar con nuestros DJs locales que al fin y al cabo son los que tiran un poco lo que es del carro, ¿no? Pese a la dura competencia, el cine sigue recuperando el público perdido durante la pandemia. En 2022 la afluencia a las salas creció un 45%, dos millones y medio de espectadores fueron a ver una película en Castilla y León. Hay casi que doblar esa cifra para volver a los datos de 2019, pero el sector está en ello. También sigue creciendo el número de salas. Se cierran unas, pero se abren otras. Hay 190 en Castilla y León. El cine capta toda nuestra atención por arte de magia. Porque no deja de ser pantalla grande, te metes mucho más en el tema, vamos, es que no tiene nada que ver la televisión con el cine. Además tiene una función social. Sale uno de casa también, no está en casa todo el día metido. Los mayores de 54 años y los más jóvenes son quienes más aprovechan los descuentos para ir al cine. He aprovechado que era la fiesta del cine para venir a ver una peli, que igual entre semana no vienes tanto. El público de más edad ha dejado de ir. Solo el 13% de los mayores de 55 años sigue ocupando una butaca. Los cines esperan que la medida de dos euros la entrada un día para mayores de 65 años sea un revulsivo. Esto igual les hace salir de casa y vuelven a venir a las salas, que les echamos mucho de menos. Y este público es el que nos falta. Con los jóvenes de 18 años, otra medida similar ha tenido efecto. Nos ha sorprendido la afluencia de público joven que está viniendo con el bono cultural. Muchísimos jóvenes. Incentivos para compensar los espectadores que se llevan las plataformas de cine y series. En Numancia no quiere jugarse la salvación en la última jornada y se conjura en búsqueda de una victoria en su visita de este sábado a la Unión Deportiva Logroñés. La plantilla ya habla del partido como si fuese una final. En Numancia está a tres puntos del descenso con dos partidos por jugar. El vestuario tiene claro que deben ganar uno de ellos si no quieren meterse en problemas. Sabemos que nos queda una semana y media de trabajo. Hay que echar el resto. Sabemos que esta semana tiene que acabar todo. Tenemos que tener la salvación matemática ya. Entonces hay que hacer all in, como se dice. Entonces darlo todo esta semana y media. Hay presión, los propios jugadores lo reconocen, pero a su vez saben la importancia de hacer que en Numancia se mantenga en Primera Federación. Es normal que juegues con algo más de nervios, algo más de tensión, porque, obvio, hemos estado toda la temporada fuera del descenso y sería una putada mal dicho estar ahora en las últimas jornadas. Este sábado visitan a la Unión Deportiva Logroñés, ya descendida, pero no quieren mirar la clasificación. Quiero jugar el partido, que sean las nueve y media de la noche y al sábado y haber ganado y estar salados. La verdad que esos datos al final de poco sirven. Nunca sabes si están descendidos, si van a ser más peligrosos porque quieren que les miren otros equipos para el año que viene. Nunca se sabe. Entonces, bueno, nosotros a centrarnos en lo nuestro y a ganar. Con una victoria en 11 partidos, en Numancia debe dar un giro de 180 grados a su dinámica actual para dar carpetazo definitivo a la permanencia. Mala suerte la que ha tenido el balonmano Soria en el sorteo de la fase de ascenso a división de plata. Además de tener que desplazarse hasta La Coruña, se deberá enfrentar al Cajasur Córdoba, uno de los favoritos. Sus otros rivales serán el propio anfitrión y el filial del Granollers. Jordi Lleyes afronta las eliminatorias con optimismo y fija la clave en el partido inaugural ante el conjunto gallego. El primer partido. Si me llamas después del primer partido, te contesto rápido. Yo confío plenamente que vamos a competir los tres partidos, pero al final augurar un resultado a día de hoy es muy complicado porque es que un playoff es tan, tan, tan de pequeño detalle, tan, tan, tan de cabeza. El como estés sí que es un punto a favor, el que podamos estar concentrados, el vivir otra vez la experiencia que vimos en Lanzarote y más con este grupo que está no unido, sino los siguientes. El Campeonato de España Junior de Voleibol está ya en marcha. 24 equipos buscan el título en Soria, con el Río Duero como uno de los favoritos para hacerse con la victoria. Vamos hasta los pajaritos, Sergio Recio. Soria reúne a los 24 mejores equipos junior de todo el país en este campeonato que se ha iniciado esta mañana con victoria del Río Duero Soria por 2-0 ante el Cartago Volei. Y es que el conjunto celeste es uno de los favoritos. Cuenta entre sus filas con jugadores del primer equipo como Pivo, Barenco, Luc Velda o David Tenorio. Todos ellos campeones de la Copa del Rey, subcampeones de la Liga con el propio Río Duero. Se enfrentan además esta tarde a uno de los favoritos, Alboiro, en lo que llaman la final anticipada de este torneo. Aunque precisamente ese último encuentro tendrá lugar aquí en Los Pajaritos el domingo por la mañana. Ya está aquí el Eurocentrín. Compra en los comercios participantes y participa en el sorteo de 6.000 euros. Busca a los comercios participantes con el distintivo Eurocentrín, compra y pide tu boleto. Organiza Soria Centro, Caja Rural de Soria con la colaboración del Ayuntamiento de Soria. Compra en Soria. Ganamos todo. Las temperaturas continuarán siendo bajas para la época del año, no superando los 10 o 12 grados en algunos puntos de la provincia. De cara al fin de semana se espera que vuelvan las precipitaciones con especial intensidad en la jornada del sábado. Cielos parcialmente cubiertos en la zona este de la provincia, con máximas en torno a los 14 o 15 grados. Valores algo más fríos en San Pedro Manrique, también con nubosidad parcial. Y en Soria Capital las temperaturas máximas no superarán los 16 grados con mínimas de 4. Mayor nubosidad en Montenegro de Cameros y temperaturas más frías también en muchos municipios de la zona de Pinares. En la ribera del Duero Soriana las temperaturas máximas serán más elevadas. 17 grados en Langa de Duero o 18 en San Esteban de Gormaz, con cielos más despejados y ambiente soleado. Misma situación encontraremos en la zona sur de la provincia, con máximas algo más elevadas y más sol de forma generalizada. Mañana en Soria Capital ambiente nuboso con máximas de 16 grados y mínimas de 4. De cara al fin de semana podría volver a llover. Se esperan precipitaciones que pueden ser más intensas durante la jornada del sábado. Profesores del Instituto Antonio Machado han desarrollado el proyecto 1585, un trabajo de investigación histórico-artístico para reconstruir en 3D la maqueta de la antigua Iglesia del Santo Espíritu, que fue devastada por un incendio en 1740. Un trabajo que llevan realizando cerca de tres años y que busca poner en valor el patrimonio ya desaparecido de la ciudad. Esta maqueta es un prototipo de la que fue la Iglesia del Santo Espíritu, anexa a lo que hoy conocemos como el Instituto Antonio Machado. Una iglesia que se consagró en julio de 1585 y que desapareció en un incendio en abril de 1740. No se reconstruyó y eso generó el espacio urbano de la Plaza del Vergel. Es fruto de un trabajo conjunto entre los departamentos de Historia, Plástica y Tecnología del centro. La idea surgió hace casi tres cursos, bien es cierto que el impulso definitivo lo hemos dado en este curso 2022-2023. De la documentación de este edificio se han cargado el departamento de Historia, un inmueble que sufrió varias modificaciones a lo largo de su corta vida. Inicialmente pertenece a un estilo gótico tardío, es una planta de salón, pero con elementos ya que apuntan al Renacimiento como unas maravillosas columnas jónicas y posteriormente va a sufrir una transformación bastante importante en el siglo XVII. El levantamiento y la planimetría ha corrido a cargo del arquitecta Laura Hernández. La tecnología ha sido una grata sorpresa poder introducirla y que absorbe tanta parte del proyecto. La impresión 3D es obra de Javier Arribas y los alumnos, aunque en esta ocasión no han participado de forma activa, han sido testigos de todo el proceso. En mi clase es un taller, entonces tengo las máquinas imprimiendo y van saliendo piezas, por ejemplo esta salida, esta pieza ha salido estos días, pero esta pieza hay que lijarla, hay que echar un vistazo, hay que revisar y entonces es una labor que pueden hacer los alumnos. Un proyecto todavía inacabado que ha buscado aunar el respeto por el patrimonio arquitectónico y el pasado de la ciudad de Soria. Pues así con estas imágenes nos despedimos, pero pueden seguir informados en nuestra página web y también en eldiasoria.es y recuerden que esta noche a partir de las 9 y media continúa la programación electoral aquí en la 8 Soria. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!